Reformas cosméticas, lo que se ha aprobado, aunque lo quieran ver de una forma diferente, son reformas cosméticas, únicamente reformas a conveniencia de tres partidos políticos, del Partido Libertad y Refundación, que ha hecho un pacto de alianzas con el Partido Nacional y el Partido Liberal para la aprobación de estas reformas electorales. ¿Cuáles son los puntos más importantes en torno a estas reformas que ya se han aprobado por una mayoría de 104 votos a favor, seis votos en contra y tres abstenciones en el Congreso Nacional? Varias reformas encaminadas y la polémica estaba en la integración de las mesas. ¿Cómo integrar las mesas? Actualmente hay 14 partidos políticos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Por ende, si hay dos representantes, estaríamos hablando de 28 personas en cada una de las mesas electorales, mesas receptoras electorales, pero en el Congreso Nacional, en el artículo 46 de la nueva ley de reformas electorales, se ha aprobado por consenso de los tres partidos políticos, que únicamente ahora estarán integradas por cinco miembros. Las mesas estarán integradas por cinco miembros, tres propietarios, dos suplentes. Hablamos que esta responsabilidad del presidente, secretario y escrutador caerá únicamente en responsables, puestos por el Partido Libre, el Partido Nacional y el Partido Liberal de Honduras. Y los dos vocales serán de los demás partidos políticos, de los 11 restantes que serán rotatorios. ¿Qué han dicho las autoridades? Hemos dialogado hace unos minutos, una vez se concluyó con la aprobación de estas reformas electorales, con las actuales autoridades del Consejo Nacional Electoral. ¿Están listas o no están listos para aprobar y poner en práctica estas reformas? Concejal Kelvin Aguirre, buenas noches, un gusto saludarlo. Último momento. Último momento. Último momento. Viene a fortalecer el trabajo que nosotros como ente rector de los procesos electorales realizamos y viene a dar mayor claridad y sobre todo que los actores que van a participar en esta contienda electoral tengan las reglas del juego claras. Así que nosotros saludamos a la clase política que estén dialogando y esperemos demuestren la madurez política para llegar a los consensos que necesita el país y su democracia. Bueno, esto es lo que nos ha dicho el concejal Kelvin Aguirre como primera reacción luego de la aprobación de estas reformas electorales. Otro de los artículos reformados es de Raquel Mejía y precisamente se acaba el negocio. Se acaba el negocio para los partidos pequeños o denominados minoritarios. ¿Por qué? Porque ahora el voto será pagado a los partidos políticos pequeños. Se elimina la deuda política. Escuche bien. Se elimina la deuda política porque ahora lo que se le va a pagar a los partidos políticos es lo que saquen. Voto sacado, voto pagado. 59 lempiras cada uno de los votos que saquen estos partidos políticos. Ya no hay negocio. Disfrazado, ¿verdad? No hay negocio disfrazado. No van a dar los 9, 15 millones que se daban anteriormente, César Raquel Mejía, pero se ha destinado un fondo. Un fondo que es para capacitaciones de los partidos políticos, que al final va a ser lo mismo. La deuda política solo se traslada y se le cambia de nombre. Van a recibir 9 millones los partidos minoritarios, ya no como deuda política, sino apoyo para capacitación de los miembros de estas instituciones. Otro de los puntos importantes que tiene que ver con los partidos pequeños son los diputados al Parlacén. Los diputados al Parlacén, que en estos momentos era una lotería, era una beca para quienes se postulaban a estos cargos de diputados en el Parlamento Centroamericano. Ha quedado este artículo de la siguiente forma. Para la integración de las planillas de los candidatos a diputados propietarios y suplentes respectivos al Parlamento Centroamericano, se debe de tomar como base la votación obtenida en el nivel electivo presidencial de cada partido político y se establece el mismo procedimiento que para la integración de la planilla de los diputados al Congreso Nacional de la República. Entonces, ahora será por cociente electoral. Depende de los votos que saque un partido minoritario, es la representación ante el Parlamento Centroamericano. Actualmente, como estaba la ley, le daba un diputado de manera automática. Son 20 diputados al Parlamento Centroamericano que representan a Honduras y actualmente, compañeras, iba directo. Uno de los partidos pequeños ponía siempre el primer diputado del Parlamento Centroamericano, pero ahora será por votos. Depende de los votos que saque en el cociente electoral, así tendrá representación o no ante el Parlamento Centroamericano. ¿Qué ha dicho el presidente Mauricio Oliva? Una vez ha concluido esta sesión del Congreso Nacional, hemos tenido contacto vía Zoom con el presidente y esto nos ha dicho. Esto creo que debe ser motivo de satisfacción para la mayoría del pueblo hondureño. Obviamente siempre habrán disensos en esto, pero esa es parte de la democracia. Eso también, como dicen, está en la ecuación. Hoy soy un hombre agradecido por las fuerzas políticas del país y creo que ha primado el interés por la patria. Con humildad, pero también con persistencia, con tranquilidad. En este momento, insistiendo de a poco, hemos logrado que los concesos se hayan construido y este es un logro de todos en este Congreso Nacional de la República. Especialmente, mi agradecimiento a los jefes de bancada, a la comisión multipartidaria, que hizo un excelente trabajo. Y quiero, a través de su presidente, el honorable diputado, jefe de bancada del Partido Liberal, don Mario Segura, de don Antonio César Rivera, de Jorge Don Calix y de Carlos Zedaya, expresarle a todos los diputados mi profundo agradecimiento por haber contribuido de manera realmente significativa a tener esta normativa legal. Bueno, Honduras ha dado un paso trascendental para afianzar y profundizar su democracia. Democracia que tenemos que construirla día a día. Dios nos bendiga a todos y Dios bendiga a Honduras. Bueno, son parte de las reformas electorales que se están aprobando en el Congreso Nacional. Son cerca de 400 artículos, 400 artículos, muchos de ellos únicamente se les ha dado copiar y pegar y son pocos los que realmente representan una verdadera reforma electoral. Únicamente en el tema de las mesas electorales, en temas de desembolsos, en temas de alianzas políticas y también en temas de deudas, al igual participación para los partidos minoritarios. Estaremos ampliando CESIA en espacios posteriores para darles a conocer otras reformas que contienen estos artículos en las reformas que han dado a conocer los diputados en el Congreso Nacional. Para el caso, una de las reformas es los delitos cometidos en las elecciones. La justicia ordenaria debe de conocer de los delitos cometidos en las elecciones y la ley penal debe triplicar los mismos e imponer las penas que correspondan. Esto en torno a los delitos cometidos en las elecciones. Alex, y justamente ese era el que le iba a poner en pantalla.